Si tu chambea, el diablo te jala, no te defiende con bala, esa música solo te induce a hacer cosas malas, el diablo chambea y te dispara, no te defiende la bala. Por estar escuchando cantantes de mala, tu no pongas atención a las cosas del mal, el diablo solo te quiere ver que este fatal, para que tu ya no puedas ni orar, para que como los lobos puedas aullar. Esta música no lice con doble intención, es para que reconozcas tu corazón, si tu metes esa música por tus oídos, nadie aguantara todos tus alaridos. Muchos me dirán que yo también la he escuchao, pero es que yo no tengo los oídos cerraos, en todos lados se escuchan perversidades, yo cierro el corazón a esas actividades. Lo que Dios quiere, es que hagamos una diferencia, que seamos cristianos, que tengamos mejores potencias. Música que dañe la mente, y jóvenes que se complican, hay que escuchar mejor, la música que te edifica. Ellas solo te inducen a lo malo, y el diablo se pone contento, proyectos del MK Ultra, para tumbar los pensamientos, hay que tomar conciencia, y utilizar la razón, que las músicas seculares, te dañan el corazón. Yo no estoy en contra, de este género, pero si en contra, de la letra, aunque muchos se mortifiquen, a Dios se respeta. Si tu chambeas, el diablo te jala, no te defiendes con balas, esas músicas solo te inducen a hacer cosas malas. El diablo chambea y te dispara, no te defiendes con balas, por estar escuchando cantantes de mala. A esos cantantes les digo, que busquen a Cristo mejor, que esa vida que llevan, no le agrada al Señor. Hablan de lo mismo, de mujeres, pistolas y mucho dinero, pero eso no te salva, te salva que tenga a Dios de primero. Mis letras redimen, y si le encuentras sentido, pero la de ellos no se le entienden, y te dañan los oídos. Cambien la letra, y pónganse todo al día, como dice Ramírez, esto es música, no es pornografía. Si tu chambeas, el diablo te jala, no te defiendes con balas, esas músicas solo te inducen a hacer cosas malas. Si tu chambeas, el diablo te jala, no te defiendes con balas, esas músicas solo te inducen a hacer cosas malas. Mucho cuidado jóvenes, con lo que está sonando hoy en día. Que lo dice Abieser, y me llegó King, Canter Music, es el marreco, yeah.